Bienvenidos a la Santa Misa En tus manos Señor encomiendo a quienes en este fin de semana particularmente han permitido un espacio de encuentro contigo a través del retiro de evangelización bendice a sus familias y concédeles la gracia que te hemos pedido El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él Aleluya, Aleluya, Aleluya Agradecido estoy por tu bondad El Señor esté con todos ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que me ama cumplirá mis palabras, y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada El que no me ama no cumplirá mis palabras La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho La paz les dejo, mi paz les doy No se las doy como la da el mundo No pierdan la paz ni se acobarden Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre Porque el Padre es más que yo Se los he dicho ahora, antes de que suceda Para que cuando suceda, crean Palabra del Señor El Evangelio del día de hoy, hermanos, es el contexto de la última cena Y ya Jesús despidiéndose con sus discípulos Pues aparece también ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Cómo vamos a encontrarte de nuevo? Cuando dos seres queridos se separan Entonces empieza el deseo de ¿Y cómo va a ser ahora? Claro, hoy en día, con todos los medios que tenemos No es tan difícil Pero todavía unos años atrás Cuando alguien se iba a perder la vida del otro Su historia Y por eso Jesús resuelve esta distancia El que me ama El que cumple mi palabra Entonces, no se preocupen Porque si me aman Mi Padre los amará Y si mi Padre los ama Entonces haremos en Él nuestra morada Es decir Recuerda El verdadero sentido La esencia del ser humano El cuerpo humano Dice del libro del Génesis Creado a imagen y semejanza Crear imagen Significa Pertenecemos a este misterio Podemos nosotros Participar de la relación Entre el Padre y el Hijo Y el Hijo y el Espíritu Santo Ese misterio trinitario En el que nosotros hemos puesto nuestra fe Nosotros nos podemos meter A ese misterio Y el misterio de Dios Incomprendible Puede estar en nosotros Es increíble Como un Dios Todopoderoso Este buscando Una morada Ya la tiene Sin embargo Quiere encontrar Un espacio En el ser humano Diseñado Para estar en Él ¿Qué es lo que quiere? Quiere crear un templo Quiere formar Un espacio Y ha creado Un espacio sagrado Pero tiene que Él estar allí La segunda lectura El día de hoy Del apóstol San Juan Dice que De A la Jerusalén A la Nueva Jerusalén Bajar del cielo Y se es esplendorosa Esta Nueva Jerusalén No necesita Ni el sol Ni la luna Para ser iluminada Tiene luz propia Porque Dios Mora allí Pero Hace una observación El evangelista Dice Pero le falta algo A esta ciudad santa No tiene templo Lo que antes Era importante No se podía pensar Jerusalén Sin el templo Ahora resulta Que esta Nueva Jerusalén Que brilla Que ilumina No tiene templo Porque ya no lo necesita Porque se han dado cuenta Que los que habitan allí Están habitados Por Dios Y que el verdadero templo No es una construcción El verdadero templo Es aquel O aquella Que ha permitido Que Dios Habite en él Por eso El evangelio El día de hoy Hace una clara referencia A la visión Y a la profecía De San Juan Que se cumplen Todos aquellos Que permiten Que su cuerpo Se transforme Cambie En un pueblo En un templo La carta A los corintios En el capítulo 6 Nos dice Somos Morada de Dios Templos del Espíritu Santo Y el que te lastima A ti O el que se lastima A sí mismo Lastima a Dios Y lastima a Dios Mismo En el Espíritu Santo La primera Así pincelada Que nos da Es una invitación La invitación Es querer Que nuestro cuerpo No solamente Sea un instrumento Para vivir En este mundo Sino Realmente El cuerpo Puede ser Morada de Dios Que puede suceder Cuando un hombre Se decide A que la Santísima Trinidad Habite en él Dice Yo les voy a enviar El Espíritu Consolador Paráclito Se le llama Que es el defensor El que protege Y que cuida Voy a enviar Mi Espíritu Santo Y él Primero Les enseñará Todas las cosas Segundo Les va a recordar Todo cuanto Yo les he dicho El Espíritu Santo Primero Nos lleva Para poder entender Lo que hay delante De nosotros Y entendiendo Lo que hay delante De nosotros Quizá Realidades Incomprensibles Bajo los criterios De este mundo El Espíritu Santo Nos sabe Hacer un misterio En el que Difícilmente Nuestros sentidos Pueden entrar En la llave De lectura Para entrar Al misterio De Dios Si nosotros No invocamos Al Espíritu Santo Entonces Ustedes van a ver Aquí un tipo Que se dice Que es un cura Y hablando Y hablando De Dios Y solamente No vamos A poder Ir más allá Pero cuando Vivimos En el Espíritu Santo Encontramos En un hombre Igual que yo Escogido por Dios Que sus palabras Son instrumento Para llegar Al corazón Y podemos Alcanzar A ver En un pedazo De pan El cuerpo De Cristo Entramos A una realidad Que es la última cena El Espíritu Santo Transporta Lleva Nuestra alma A la trascendencia A ir más allá Es un regalo De Dios Y no solamente Nos permite Entrar en el misterio De Dios Nos permite Entender El misterio De nuestra propia vida Les irá recordando Todo lo que yo Les he dicho La primera lectura Hermanos Hay un conflicto En la primera comunidad Cristiana Los primeros discípulos Los primeros apóstoles Están prácticamente Buscando su identidad No saben realmente Si para ser cristiano Primero Tienen que ser judíos Y los hombres Tienen que circuncidarse Tienen que vivir Nuevamente Tienen que estar Atados a la ley De Moisés Y entonces Como no encuentran Una respuesta Se hace el primer Le llaman El primer concilio De Jerusalén Se reúnen Las cabezas De aquel tiempo Los apóstoles Está Santiago Está Juan Está Pablo Está Bernabé Y se reúnen Y entonces Se encuentran Una realidad No tienen Una respuesta Humanamente No saben Que respuesta dar Y entonces Se empiezan a invocar Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Llega un momento En el que Une Todas las dudas Todas las preguntas Y da una respuesta Por eso Por eso La carta Que el día de hoy Envían a Antioquía De Jerusalén A Antioquía Les mandan Una carta Con Pablo Y Bernabé Silas Y Judas El Espíritu Santo Y nosotros Hemos decidido No ponerles Más cargas Dice el texto Que se llenaron De júbilo Cuando escucharon Le llaman El decreto De libertad Donde los hombres Por medio Del Espíritu Santo No están Esclavizados A una ley Cuando alguien Vive en el Espíritu Lo primero Experiencia Es la libertad De ser hijo De Dios No atado De nada Ni de nadie Pero el Espíritu Santo Que habita en él Resuena en él Por eso Ser templo Del Espíritu Santo Es permitir Que Dios Haga resonar Su voz Y cuando Dios Hace resonar La voz Eternidad En el corazón De un hombre Entonces Empieza a sentir Es bellísimo El Evangelio La paz les dejo Mi paz les doy No se acobarden Dice el texto El día de hoy No tengan miedo No pierdan la paz Es una actualidad Hermanos Ante los miedos De este mundo Ante las amenazas Ante las realidades Que estamos viviendo Hoy por hoy Escuchar a Dios Que dice Sea templo Del Espíritu Santo Porque si tienes Si eres templo Del Espíritu Santo No necesitarás De nada Para iluminar Hay quien puede Iluminar su vida Con el dinero Con el placer Con Pero se acaba Pero quien tiene El Espíritu Santo No necesita Ni de los astros De este mundo Para tener luz Ante la oscuridad Y quien vive La experiencia Del Espíritu Entonces puede Caminar con serenidad Sin miedo Sin temor Sin perder La paz Sin acobardarse Y esa experiencia Y esa experiencia Hermanos Es la que este mundo Necesita Hombres y mujeres Que le permitan A Dios Habitar en el corazón Que le permitan A Dios ser Como María Trono Trono de esa sabiduría De esa luz Que tenga la valentía Para decir No cuando tenga que ser No Y si cuando tenga que ser Si Que tenga la luz En los ojos Y la palabra Justa Para iluminar Al que está equivocado Para iluminar Y consolar Al que está perdido En el dolor Para tener la valentía De enfrentarse En las realidades Que está viviendo Las lecturas Del día de hoy Hermanos Es un grito Es una necesidad De Dios Para un mundo En el que Los cristianos Que deberíamos De ser templo Hemos renunciado Y nos hemos Transformado En bodegas Bodegas De miedo De pecado De angustia De terror De De que está lleno El corazón De un cristiano Hay que vernos La cara Nuestra cara Es el mapa Del corazón Como me dices Que está lleno Del Espíritu Santo Y no puedes Perdonar A tu hermano Como me dices Que está lleno Del Espíritu Santo Y tienes miedo Al día de mañana Como me dices Y vamos Descubriendo La realidad Es que verdaderamente Hay en el corazón Y esta propuesta De ser templos Ya no Aplica en el cristiano Porque hemos Renunciado A perdonar Porque hemos Renunciado A la esperanza Porque hemos Renunciado A tener El valor La fortaleza Y la sabiduría Que viene De Dios Ser templos Hermanos Es una responsabilidad Es un privilegio Y es una necesidad De este mundo Por eso Las lecturas Del día de hoy Venir Invocar La única manera De entrar A este misterio Es que me ames Y el amor En la escritura Es amar a Dios Y es amar Al prójimo Es la delicadeza Del otro El cuidado Del otro Santiago dice Como dices Que amas A Dios Que no lo ves Cuando no puedes Amar A tu hermano Que si lo ves Eso es una mentira El amor A Dios Se traduce Y se concretiza En una vida De preocupación Por el otro De delicadeza Por el otro De cuidado Por el otro Cuando el hombre Se ha convertido En un instrumento Para que el otro Este mejor Entonces se transforma Y tiene luz Y vive la esperanza Y sabes La compañía Que va Allí Contigo En cada paso Y en cada circunstancia De la vida Hermanos Este mundo Nos necesita No es opcional Para el cristiano No es para cada uno De nosotros Es una invitación Es una necesidad Hoy el Señor Está pidiendo Una morada Está pidiendo Quien lo ame No necesita De nuestro amor Pero está pidiendo Que el camino Para entrar Al misterio De Dios Es el amor El cuidado Y la protección Del otro Y en la medida En la que yo Voy entrando En este misterio Entonces me voy Transformando En esa luz Que este mundo Necesita Y tendré La palabra Justa El gesto Portuno La palabra Propia Encontraremos Entonces al Señor Y tendremos Esa fortaleza Que nos llevará Adelante Ante todas Las realidades De este mundo Pues es la palabra Del Señor El Señor Nos invita A descubrir Que el verdadero Templo No es esto Mientras no Estemos Conscientos De esto Seguiremos Construyendo Templos No habrá Necesidad De construir Un templo Cuando tengamos Conciencia De que yo Soy morada Del Espíritu Santo De que yo En mi Vive Cristo Y el verdadero Sacrificio Que se actualiza En un altar Me fortalece Me une Pero tengo Que compartirlo Con los demás Valentía Hermanos Fortaleza En el Señor Seguridad Y confianza En el Que el Espíritu Santo Nuevamente Quite de nosotros Todo aquello Que ha convertido Nuestro cuerpo En una bodega De dolor De tristeza De miedo De angustia Y de esas cosas Pidamos al Señor Que entre Que haga su morada En nosotros Que nos sorprenda Al sanar Nuestra vida Al reconstruir Nuestra historia Y que levantados En el Señor Podamos nosotros Ser Lo que cualquier Persona Quiere encontrar En un templo Todos queremos Encontrar a Dios Y por eso Hemos venido aquí Los verdaderos Templos Son aquellos Que permiten Que Dios Salga Al encuentro De nuestros hermanos Para ofrecer El perdón Para ofrecer La luz La esperanza Y la alegría Que este mundo Ha querido Quitarnos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Este es El Cordero De Dios Es Cristo Jesús Está aquí Ha venido A quitar El pecado Del mundo Del mundo Dichoso Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Si me aman Cumplirán Mis mandamientos Dice el Señor Y yo Yo rogaré Al Padre Y él Les dará Otro abogado Que permanecerá Con ustedes Para siempre Aleluya Bien Bien Pues Vamos a ponernos De pie Hermanos Vamos a recibir La bendición Primero Antes de Dar la bendición Quiero Felicitar Y agradecer A quienes En este fin De semana Han dejado Sus actividades Cotidianas Y se dieron La oportunidad De entrar Al servicio Espiritual A permitirse Entrar en su Historia Ser tocados Por Dios Sorprendidos Por el Señor Y sobre todo Con la oportunidad De ir quitando Nuestras resistencias Para que el Señor Vaya haciendo De nosotros Ese templo Del cual nos habla La Escritura El día de hoy Hermanos Este mundo Necesita A cristianos Fundamentados En Cristo No en una Ideología Ni en un libro Cristianos Con la experiencia Del Señor Dispuestos A ir a hacer Luz Esperanza Consuelo Para todos Aquellos Que andan Desesperados Buscando A Dios Y no lo encuentran No porque No esté Es porque Nadie Ha tenido El valor De demostrárselo Y eso es Una responsabilidad Por eso Felicidades Ha sido Un momento De encuentro Con el Señor Pero también Una responsabilidad Delante de Dios De ir a hacer Esos templos Vivos Lleno de su gracia De su misericordia Y de su amor Pues hermanos Con esa tranquilidad Que el Señor Nos da Vamos a compartir Esta Eucaristía Con todos aquellos Que nos esperan A lo largo De esta semana La bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre sus familias Y permanezca siempre No se acobarden Que nadie les quite la paz Vamos pues En nombre de Cristo Venga lo que venga Estamos preparados Vamos con él Una excelente semana Para todos Hermanos Si sentiste un murmullo Muy cerca de ti Había un ángel Llegado para recibir Todas tus oraciones Y llevarlas al cielo Así